¡Suscríbete al canal! Destaparlo todo. Eh, ¿qué está haciendo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué coño le pasa a este crío? ¡Ayuda! 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 ¡Tenemos que irnos! ¡Ayuda! ¡Lesslie! ¡Gracias a Dios! ¡El Dr. Jiménez está aquí! ¡Cálmate! Espere, doctor, creo que viene alguien. ¿Hay algo? ¡Cálmate! ¡Ayuda! 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 ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Perdiendo la cabeza! ¡Oh Dios! ¡No! Rubik Eres tú ¿Y tú quién coño eres? ¡No! ¡Mierda, a correr! ¡Hostia, por los pelos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!